Hola amigos de TechCetera, les cuento que hoy no tenemos uno, sino dos expertos que se van a presentar cada uno. Seguramente van a ser muy conocidos porque los dos han estado en TechCetera anteriormente. Entonces, empezaré con Alex. Alex, cuéntanos quién eres y qué haces en MediaTek. Hola Felipe, primero muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alexander Rojas y soy la persona encargada de MediaTek para Colombia y Centroamérica. Bueno, todo este tema de tecnología y justo lo que vamos a estar hablando. Fantástico. Y también tenemos a Armando. Seguramente les va a resultar familiar, pero quiero que nos cuente quién es y qué está haciendo en Motorola. ¿Cómo estás Felipe? Mi nombre es Armando Rangel y soy gerente de producto para el área de Colombia, aquí en Motorola. Fantástico. Bueno, entonces, como seguramente ustedes quieren saberlo, llega un nuevo smartphone de Motorola. Motorola, se llama básicamente el Motorola Edge 40 y viene de la mano de un procesador, de un chipset muy potente, el Dimensity 8020. Y hablemos básicamente sobre lo que se puede hacer. Entonces, Alex, cuéntanos básicamente qué tipo de rendimiento tiene y sobre todo en los juegos. Pues mira Felipe, gracias por la pregunta y creo que justo de la mano de Motorola venimos trabajando esta clase de solución en tecnología. Es un Dimensity 8020 y bueno, más allá del número que puede que a la audiencia le diga o no le diga nada, creo que lo más interesante es que hace parte de la serie 8000 de MediaTek, son equipos de gama media alta. Esto significa que vas a tener un desempeño mucho mejor. ¿A qué se refiere esto? Básicamente que gracias a la arquitectura que tiene, ya tenemos un procesador que es de 6 nanómetros, así se construyó, así es el tamaño de la compuerta, pues el equipo es bastante eficiente consumiendo energía. Y ese consumo de energía bastante bajo también va a estar muy ligado a qué desempeño tengo yo en el apartado de juegos. Entonces, lo que hizo MediaTek es que no solamente diseñó un procesador bastante potente con la arquitectura que mencionaba, sino que también agrega una tecnología bien interesante que se llama Hyper Engine. ¿Qué es lo que hacemos con esta tecnología? Pues básicamente lo que logramos es que tengamos un muy buen desempeño a nivel de conectividad, la conectividad nunca se pierde, el manejo de los recursos es óptimo, ¿qué significa esto? Básicamente que nosotros podemos jugar más horas durante el día, es decir, si jugábamos 8 horas esto aumenta un 20% más, podemos jugar más de 10 horas. Y lo más importante es que tenemos diferentes modos de juegos, permitiendo que el equipo tenga siempre una autonomía mucho más amplia. Entonces, creo que la unión de un muy buen diseño con una muy buena tecnología de juegos como el Hyper Engine, pues será reflejada en este Moto Edge 40. Fantástico, Alex. Quiere decir que sí sirve para jugar, sirve para todo, y obviamente puedo desde consumir hasta producir contenido, ¿cierto? Porque creo que las cámaras no se quedan atrás, pero en lo más mínimo. Correcto. Entonces, parte de lo que hace MediaTek, y de hecho siempre me gusta hacer este quote, MediaTek viene de multimedia. Entonces, lo primero que hizo MediaTek hace ya casi 25 años fue toda la parte de multimedia, desde televisiones hasta cámaras y muchas cosas adicionales que hemos venido trabajando, y esto se reflejaba en este Moto Edge 40. ¿Cómo? Bueno, creo que a través de diferentes funcionalidades que incluimos, pero creo que la más interesante es poder tener soluciones con inteligencia artificial. Y es esa inteligencia artificial que vive dentro de tu teléfono, no significa que nadie te esté clonando ni nada por el estilo, es todo lo que se utiliza en el teléfono para tener mejores fotografías. Entonces, cuando tengas fotografías de modo nocturno, cuando estés generando contenido en 4K, cuando estás haciendo cada una de estas funciones, pues el teléfono está aprendiendo de lo que haces, va mejorando la imagen, captura mucho mejor la luz, y al final todo este tema de procesamiento de imagen está muy enriquecido para que los desarrolladores de contenido, las personas que quieran tener una experiencia mejorada en este equipo, pues la puedan tener. Alex, sobre este equipo se habla mucho. Pese a que es nuevo, se dice que inclusive uno puede hacer capturas de video con una resolución que es similar o igual al 4K. Correcto, correcto, Felipe. Creo que parte, como decía, de lo que hace MediaTek es enriquecer mucho las funcionalidades del equipo. Por supuesto que Motorola no es menos lo que hace, es mucho más lo que hace, diría yo, en cuanto a diseño y todo lo que es funcionalidades que está incluyendo, que más adelante nos va a costar armando. Pero creo que el sello de la casa MediaTek es justamente este. Cómo equilibrar un muy buen desempeño con un muy buen apartado de cámara, que lo mencionábamos con video, que aún es mucho más demandante, porque un video no es nada más que una sucesión de muchas fotografías en muy alta resolución corriendo rápidamente. Y al final del día también con todo lo que comentábamos del apartado de juegos y lo que se puede hacer en Hyper Engine. Bueno, y tengo entendido que hay algo que a la gente le encanta, pero que en términos de procesamiento cuesta mucho, que es ese maravilloso efecto bokeh, el enfoque selectivo y muchas otras cosas que, pues, digamos que los usuarios en el día a día ponemos a prueba sin saber qué tanto le puede costar al chip, ¿no? Y tengo entendido que MediaTek tiene todo eso y mucho más. Sí, hay cosas que nosotros vemos como bastante simples, entre comillas, como usuarios, y es que decimos, bueno, cuando vemos un teléfono que toma muy buenas fotografías, decimos, bueno, pues, por eso tiene dos o tres cámaras las que tenga, y de esta manera se toman buenas fotografías, pero en realidad el tema de procesamiento es clave. Y aquí lo que ha hecho MediaTek es poner varios procesadores de cámara dedicados, es decir, no es uno, no es un núcleo de procesamiento, sino son varios, que trabajan en conjunto con el tema de inteligencia artificial para lograr estos efectos, que, como digo, Armando nos puede contar más detalles adelante, pero creo que la parte que hace MediaTek muy interesante es que toda esta unión de desempeño, fotografía y resoluciones 4K, como mencionábamos, pues al final del día se logra, gracias a que MediaTek pone muchos procesadores independientes, no es uno, son varios, que están trabajando en paralelo, y de esta manera se logra el objetivo, que es tener mejores fotografías. Alex, esto que ven de fondo no es un paisaje, no estoy en la playa, es la pantalla, que es hermosa, pero aquí viene una de esas preguntas, cada vez que uno ve algo muy hermoso, una pantalla muy vibrante es, oiga, ¿y eso me va a afectar en la batería? ¿Será que al mitad de día me voy a quedar corto? ¿O Hyper Engine 3 me va a ayudar ahí? Pues justamente lo que nosotros buscamos es ese equilibrio. Tú necesitas las mejores funciones del equipo, pero no por una hora, sino por muchas horas. Entonces, lo que hace MediaTek a través de tecnologías como Hyper Engine es justamente ir regulando un poco qué se puede hacer, dosificando qué tan rápido vamos a ir en el barrido de pantalla, qué tanta resolución vamos a utilizar en cada una de las tomas que utilizamos, por ejemplo, en los juegos, qué tan rápido es el barrido cuando utilizamos las diferencias de frecuencias, cuando utilizamos un juego. Yo creo que esa es un poco la magia, por decirlo así, que logra MediaTek con este tema de eficiencia y consumo, es decir, lograr un balance que al final del día el usuario lo va a reflejar en su Moto H40. Moto H40 creo que es una apuesta bien interesante para lograr que todo este tema que estoy hablando de desempeño y tecnología, pues venga muy bien empaquetado en el producto que ha desarrollado Motorola y que nos da gusto hablar de él el día de hoy. Bueno, y uno de los sellos de este chipset es que es 5G, ¿cierto? Pero leyendo un poco las especificaciones, dado que en Colombia todavía no hay 5G, vi algo bien interesante que es la coexistencia entre el Bluetooth híbrido, ¿sí? Habla de cómo coexisten los juegos para bajar la latencia entre el Bluetooth y cómo se relaciona con el Wi-Fi 6. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Pues al final del día es un tema de conectividad, ahí bien lo dices porque la gente que nos va a ver en Colombia va a decir, bueno, en Colombia no tenemos redes 5G todavía, ya se anunció que a finales en diciembre lo vamos a tener. Entonces creo que hay varios puntos importantes. El primero, vamos a tener compatibilidad total con 5G. Es algo que ya va a llegar muy pronto a Colombia, se espera de acuerdo a los anuncios del gobierno, y yo no soy político, pero de acuerdo a los anuncios del gobierno, que para final de año ya va a estar disponible. Esta clase de equipos son totalmente compatibles. Eso como punto número uno y muy importante. Y número dos, y también súper importante, es cómo hacemos esta conectividad con el Wi-Fi, Bluetooth y 5G. Entonces, lo que hace el teléfono es una unión de estas tecnologías. El Wi-Fi 6 es súper importante. Tal vez no lo sentimos en el día a día, pero cuando tenemos un dispositivo como este con Wi-Fi 6, el rango de alcance aumenta bastante en varios metros, y no solamente aumenta bastante, sino que tiene una mejor latencia. Así que al final del día, uniendo Bluetooth con Wi-Fi y con toda la parte de 5G, voy a tener una conectividad estable todo el tiempo y una mejor experiencia. Bueno, y acá tengo una pregunta que me imagino que será para Armando y es, muchos de los jugadores no solo les interesa este rendimiento y demás, sino también les interesa el sonido, porque a nivel de juego, consumo y muchas veces de producción, cuando uno dice dos palabritas mágicas, Dolby Atmos, eso genera una diferencia entre otras marcas, ¿no? ¿Cómo logran eso y qué puede esperar un usuario aquí, Armando? Sí, bueno, es parte de lo que hemos trabajado a nivel de experiencia, ¿no? Ahorita voy a hacer un poco de recortización al final de todo lo que comentaba Alex, que definitivamente hemos trabajado mucho para poder capitalizar este tipo de opciones que comenta en features extremadamente especiales para este producto. Pero vamos a hablar primero que nada de Dolby Atmos. Está precisamente potenciado por dos altavoces, ¿ok? Que son obviamente estéreo, que están ubicados de manera completamente lejana de cada uno de ellos y así empezar con esta experiencia inmersiva y su unión espacial. Hemos trabajado con Dolby desde hace bastante rato y la idea aquí es poder reflexionar este audio, ya sea con audífonos o mismo con los dobles dos bocinas, vamos a poder experimentar esto que va a ser un complemento de la pantalla que comentaba la manera previa. Fantástico. Y hablando de la experiencia, Motorola nos tiene medianamente mal creados. Con esa unión con MediaTek en ciertos dispositivos, no solo hay rendimiento, sino también hay una experiencia de uso muy sólida y muy, por así decirlo, fácil de entender. ¿Nos puedes hablar de lo que podemos esperar en este caso de esta nueva versión del Motorola Edge 40? Claro. Todo lo que comenta Alex lo estamos aprovechando al máximo para que el usuario pueda realmente disfrutarlo, ¿no? Empezando desde poder tener un rendimiento con una batería de 4,400 mAh, que te va a ayudar a poder tener hasta todo tu día sin ningún tipo de problema y que también va amarrado a una carga de 68 watts, que vas a poder tener cargas de 0 a 100 en menos de 40 minutos, es algo realmente sorprendente, ¿ok? Y conectarlo y ver cómo va 1, 2, 3, 4, así hasta 100, es algo muy, 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 muy llamativo. Y ese cargador viene incluido en la caja. Empezando por allá y pasando por el tema de las cámaras, comentaba Alex la introducción de varios procesadores para poder hacer captura de información y análisis de estos detalles. En este caso, Felipe, estamos implementando tecnologías como es Horizon Lock. ¿Qué es lo que haces? Tú agarras el teléfono, lo defines a un video, ya sea horizontal o vertical, y ya que empiezas a hacer el video, aunque lo muevas, en la misma landscape o la misma orientación se va a mantener, ¿no? Y esto lo hacemos a través del poder de progresamiento que estamos obteniendo. Y es algo muy impresionante. Si lo llegas a experimentar, es algo que realmente va a ser único en su categoría a nivel segmento de precio, ¿no? Que también es algo que nos ayuda muchísimo el tema de poder tener un equipo. Armando, una pregunta en esto. ¿Quiere decir que voy a tener muy buena estabilización? ¿Estoy entendiendo bien? Más allá que eso. Estamos llegando un paso más allá. El teléfono lo haces así y se va a quedar así. Es correcto. Es algo que estamos desarrollando y que vamos a poder tener en esto. Es algo, ¿no? Claro. Bueno. En ese punto también estamos implementando video bokeh. No nada más fotos, sino que el video como tal sea desenfocado y que siempre que se grabe, solamente se vea la persona. Seguimiento de objetos, etc. La idea aquí es poder tener realmente un equipo que esté aprovechando el 100% de las capacidades que comenta Alex. ¿Ok? El Hi-Brain Engine obviamente es súper aplicado al tema de la pantalla. Una pantalla de 6.55 pulgadas con resolución Full HD Plus con 144 Hz, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener obviamente videos increíblemente fluidos y que además aproveche mucho lo que comentaba él, el tema de que la batería pues va a estar bien balanceada en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, tenemos la conectividad que nos ofrece 5G. En este caso, esta conectividad obviamente va a estar disponible amarrado de poder tener tecnologías como Wi-Fi 6, entre otras. Obviamente estamos hablando de un equipo Edge, ¿no? Que es un equipo que va a tener todas las habilidades disponibles de Motorola a nivel funcionalidad. El Android más nuevo y por último, te comento, funcionalidades como Ready For, que nos va a ayudar a poder virtualizar el teléfono en una pantalla externa y que así vas a poder tener funciones pues, si fuera de ofimática, sin ni siquiera que el teléfono realmente presente esa información en la pantalla, tener dos ambientes separados, ¿no? Todo esto obviamente habilitado por tecnologías que comenta Alex, ¿vale? Armando, esto te iba a preguntar, la seguridad, porque ustedes vienen de un papá que ostenta una seguridad increíble. Sí, claro. ThinkShell es precisamente eso, un suite de elementos que están enfocadas a hacerle la vida día a día más segura a nuestros consumidores. Desde poder integrar una cosa llamada Motosecure, que nos va a ayudar a poder tener patrones de ingreso de PIN alterados para que no siempre sean los mismos números en el mismo lugar y las personas fisgonas puedan ver qué es lo que estás abriendo, ¿no? Desde poder tener tecnologías de bloqueo para que no puedas reiniciar el teléfono o fábrica sin que tú quieras y otras más que nos van a ayudar a productividad de B2B para poder hacer bloqueos a distancia y temas de MDM y otro tipo de administración van a estar aquí presentes, ¿no? Y la idea es poder obviamente tener un equipo completo para lo que es el mercado en general o mismo para negocios. Fantástico. Y en términos de fecha y de precio aproximado, ¿nos podrías decir cuándo lo tenemos por aquí en Colombia? Es muy pronto. De hecho, es una sorpresa. En ese instante, no tengo la información en la mano, pero te la hago llevar inmediatamente para que pongan los super necesarios y pongan la información acá, ¿vale? Fantástico, fantástico. Entonces, como ustedes saben, estamos viendo una evolución no solo de la familia Edge y todo, por así decirlo, lo que ha traído Motorola al mercado, sino que vemos que claramente Dimensity sigue vivo y va a tener rendimiento para rato. Entonces, amigos, nos esperamos próximamente en Techsetra, donde les estaremos mostrando de primera mano cómo se ve, cómo rinde y cómo se siente la experiencia con este nuevo Motorola Edge 40 que llegará próximamente al mercado de Colombia y puedo decir sin lugar a dudas que Latinoamérica, ¿cierto, Armando? Sí, estamos exactamente en eso. Perfecto. Muchas gracias a los dos. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe.